¿Qué es la actualización tarifaria? De evaluación, ¿no? Es el argumento, digamos. Exactamente. ¿Actualmente cómo es la ficha? Bueno, actualmente, bueno, quedó, digamos, el año pasado se aprobó una ordenanza en donde se daba un porcentaje en el mes de noviembre y otro porcentaje en el mes de enero de este año, atento, digamos, a la situación que estaba viviendo el asalariado. Entonces, en función de eso, se hizo en una misma ordenanza en dos proporciones diferentes. A lo efecto, no impactar tanto en el bolsillo de los trabajadores y del usuario, fundamentalmente. Y en esta oportunidad, bueno, ¿se va a estudiar la misma posibilidad o no? No, eso va a quedar a criterio del cuerpo de concejales, ¿no? ¿La bajada de bandera sabe cuánto está? Bueno, la bajada de bandera está en 5.50. Así que, bueno, vamos a ver qué precio están solicitando en esa nota que envían. Todavía no la hemos recibido. ¿Se va a analizar todavía, no? Claro, en lo personal no la he recibido. De todas maneras, vamos a averiguar los efectos de poder corroborar cuánto es el porcentaje que están solicitando y si se ajusta, digamos, a derecho, ¿no? Bueno, ¿con respecto a los colectivos? Bueno, con respecto a los colectivos todavía no he tenido novedades. Así que, bueno, siempre que por ahí solicitan una actualización tarifaria, ya sea colectivo, lo pide taxis remises o viceversa. Cuando lo pide taxis remises, no pasan muchos días que también las empresas de transporte urbano lo solicitan, así que, bueno. En el caso de que se pudiese producir un incremento para taxis remises, ¿cuánto es lo que, si es que esto se da, cuánto es lo que se podría otorgar, digamos, de acuerdo a las circunstancias de la vida social? Bueno, nosotros siempre hemos tratado de ser lo más justo posible. Hemos venido intentando aplicar casi los mismos porcentajes de aumentos salariales otorgados por la provincia. No más allá de esos porcentajes. Así que, bueno, se va a estudiar en las distintas comisiones y se va a ver la posibilidad de... Atento que hubo, digamos, incrementos salariales también, ¿no?